¿Qué es el rol del Estado? Bueno, el rol del Estado es fundamental, y no solo el Estado, sino también de las universidades y a través de los colegios. O sea, debe haber un programa, sobre todo en un país en el cual estamos expuestos a una gran cantidad de desastres. Es que la población tiene que estar siempre, desde muy pequeño, ¿cierto? Tener esta cultura de que estamos viviendo en un lugar donde vamos a estar sufriendo constantemente cuatro desastres, tres, cuatro desastres al año. Entonces nosotros debemos capacitarnos frente a eso. Ahora, ¿qué es el rol del Estado el poder proteger a la población? Y frente a eso los análisis de cuáles son los peligros a los cuales estamos expuestos para poder ver cómo nosotros podemos disminuir ese peligro para la población, o al menos disminuir la vulnerabilidad de la población frente a estos peligros es fundamental. Ahora, ¿cómo educar a la población? Bueno, por lo básico. Primero, decirles cuáles son los peligros a los cuales están expuestos y cómo reaccionar frente a ellos. Cómo, desde un punto de vista individual, cómo yo reacciono frente a ellos, desde un punto de vista de la familia, cómo yo me organizo, ¿cierto? Frente a este tipo de eventos. ¿Qué pasa si mis hijos están en el colegio, yo estoy en el trabajo, ¿cierto? Y mis señores también están en el trabajo, bueno, ocurre un tipo de eventos de este tipo, bueno, ¿qué hacemos? Esto es una preparación. Yo me preparo ya sabiendo cuáles son los peligros a los cuales yo me estoy enfrentando. Y desde el punto de vista de la comunidad, la comunidad se tiene que preparar a través de simulacros. O sea, los simulacros para enfrentar todo este tipo de situaciones son fundamentales para la población.